El 26 de agosto del año 2000, el palacio de los deportes sería el escenario de la caída de una de las máscaras más legendarias de toda la historia. Shue el Guerrero, L.A. Park, Máscara Sagrada y Fishman se jugaban sus máscaras en un cuadrangular. Se podría pensar que el palacio de los deportes lució como en sus mejores noches, pero no fue así. Apenas 3.000 personas acudieron a aquella función. El evento tuvo muy poca difusión y publicidad. Además, no había rivalidad previa entre los que exponían su máscara aquella tarde y eso se notó en la entrada. L.A. Park y Shue el Guerrero salvaron sus capuchas, dejando al Tigre Blanco y el Veneno Verde máscara contra máscara. Fishman era el gran favorito, pero los años le jugaron una mala pasada y Máscara Sagrada sacó ventaja de su juventud. Aquella tarde gris, con una cruceta, Máscara Sagrada arrancó la rendición de Fishman y reveló el rostro de José Ángel Nájera. El tiempo pasó, los años transcurrieron, Máscara Sagrada jamás volvería a obtener un triunfo de tal magnitud. El látigo lagunero se retiró de la lucha libre e incluso falleció en el 2017. Sin embargo, hubo una persona que durante todo este tiempo jamás olvidó aquel 26 de agosto del año 2000. El hijo de Fishman, quien juró no descansaría hasta cobrar venganza de la caída de la máscara de su señor padre, ya que para él todo fue un golpe de suerte de Máscara Sagrada y algún día lo pagaría. Hace algunos años, Máscara Sagrada sufrió una fuerte lesión en espalda, coxis, cadera y ciática, ocasionada por una fuerte caída en un cuadrilátero que no cumplía con las condiciones necesarias para practicar lucha libre. Esta lesión alejó por mucho tiempo de los cuadriláteros al tigre blanco, pero a base de cuidados, terapias y dedicación, pudo regresar a luchar. Máscara Sagrada regresó cuando la pandemia del COVID-19 comenzaba a ceder. Una de sus primeras funciones fue en Los Ángeles, California, donde se encontró a un viejo enemigo, el hijo de Fishman. Tantos años de rencor y deseos de venganza acumulados en el Junior de Látigo Lagunero salieron aquella noche y salió decidido a terminar con su oponente. Máscara Sagrada sufrió toda la furia del hijo de Fishman, quien lució como su padre en sus noches más rudas. El hijo de Fishman golpeó a Máscara Sagrada con tal fuerza y salvaquismo que volvió a lastimar la zona afectada, pero esta vez de forma mucho más grave. Hoy Máscara Sagrada está retirado de la lucha libre. Se ve muy difícil que pueda regresar a luchar algún día, ya que incluso presenta muchos problemas para caminar y ponerse de pie. Si bien el hijo de Fishman no pudo desenmascarar a Máscara Sagrada, sí puede decir que consumó su venganza al retirar al hombre que desenmascaró a su padre. Si el video te gustó, no te olvides de dejar tu pulgar arriba y de compartirlo. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Para que no te pierdas nada del nuevo contenido. La comunidad de Misticiero TV sigue creciendo. Me puedes encontrar en Facebook como Misticiero TV, postales de lucha libre. En Twitter e Instagram como arroba Misticiero. Y ahora también en TikTok. Y recuerda que primero lo viste en Misticiero TV. Fuerza, rayos.